¡Hola gente! Hoy vamos a ver la primera vez que Baki Hanma luchó contra un campeón de boxeo con habilidades sobrehumanas. Esto empezó cuando Baki estaba con su novia y claramente tiene que empezar la tradición de molestar a Baki mientras está con la novia. Mientras este tipo va a molestar a Baki aparece el entrenador que se le acerca y él de un golpe le parte el cigarro en dos. Luego de esto vemos como es que básicamente todo el mundo ama a este tipo porque es super genial y bla 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 y hay un tipo que está haciendo lanzamiento de bala. Él se queda quieto y recibe en medio de la cara el golpe de una bala de acero de 6 kilos y no le hace absolutamente nada. No solo que no le hace absolutamente nada, sino que este tipo agarra la bala y la lanza contra Baki con tanta fuerza que casi atraviesa la reja. Esto es completamente demencial, lo cual obviamente alegra mucho a Baki. Porque Baki es completamente demencial, lo vean por donde lo vean, así de simple. Luego de esto vemos que Baki se hace amigo con el entrenador y este tipo viene y maltrata al entrenador porque es basura. Eso hace que Baki se enoje y se tome la pelea bien en serio. Ahí es cuando el tipo decide que se va a poner a presumir. Quiere mostrar lo increíblemente rápido que es golpeando y como es que una persona normal no tiene chance de hacer nada adelante de su golpe. Su golpe es tan veloz que la gente no puede verlo. De hecho puede lanzar varios golpes sin que la gente pueda verlo. Es el jab frontal, el cual él denomina el golpe más rápido de las artes marciales, del combate a mano limpia. Van a pelear con él y Baki, pero para sorpresa de nadie, este hombre no está a nivel. Baki puede agarrar fácilmente sus golpes. Sin ningún problema Baki puede agarrar sus golpes. Y de hecho Baki se sorprende. Le dice si realmente cree que ese es el golpe más rápido del combate a puño limpio. Dado que él puede agarrarlo con facilidad. Baki le demuestra sin lugar a dudas que él es muy, pero muy superior a todo nivel. Y le dice que va a destruir su puño. Es un castigo un poco cruel si me lo preguntan a mí, pero bueno, yo no soy un protagonista de un shonen. Sin embargo, él es salvado por su manager. Ya que el manager le dice que a pesar de que el tipo este es un idiota, el sueño que tiene es verlo convertirse en campeón. Y bueno, esto hace que Baki decida perdonarle la mano a este tipo. Lo cual se estuvo portando de una manera muy jodida, pero bueno, Baki mostró compasión. Y para terminar esto, Baki le dice que no se preocupe que ahora cuando él sea campeón va a poder usar el dinero que él gana en sus primeras peleas para volver a construir la dentadura que destruyó de su entrenador. Lo cual me parece perfecto. En fin, gente, esta fue la primer pelea que tuvo Baki contra un campeón de boxeo. En lo particular me pareció muy entretenida. Me gustó mucho ver cómo es que Baki le ganó fácilmente. Simplemente agarró su puño y ya. Eso de realmente se supone que no debería haber esto. Realmente se supone que esto es lo más rápido en el combate a mano limpia. Sí, Baki está acostumbrado a luchadores muy superiores a este tipo. Y es la primera vez que lucha contra un boxeador profesional, contra un campeón de boxeo. Bah, no decir profesional, pero contra un campeón de boxeo en el manga. Este tipo ya era sobrehumano y queda bien claro que este tipo era sobrehumano. Me gustó mucho cómo es que lo mostraron este tipo, lo duro que es, solo para mostrar que aún con lo sobrehumano que es este tipo, comparado al nivel que estaba aquí, esta gente no es nada. En fin, gente, si les gustó este video, por favor, no se olviden de darle al me gusta y comentar. Quiero saber qué piensan sobre esto. Y suscríbanse a este canal para ver más videos como este en el futuro. Chau. 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 Chau.